¡Gracias por venir a esta sala amable, pero un poco pequeñita a veces! Bueno, para quien no me conoce, soy Chema Uribe, profesor de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra y de alguna manera soy la persona que me pidió la unidad de acción social que dentro del programa Universidad Saludable, esta acción se inscribió en ese marco, pues trabáramos algún tipo de propuesta que también, gracias a la colaboración de Frida y con su inserción en su semana sobre cirromialgia, fatiga crónica y la actividad química, pues planteamos una iniciativa. Nos parece importante que la universidad contacte con la trama social de las asociaciones diversas y con los grupos sociales, pero también nos parece importante que la gente de la sociedad venga a la universidad, que es un poco el déficit que tenemos, me parece que históricamente hay que superar. Esta jornada la hemos planteado como un debate entre dos caras o dos perspectivas, podría haber más alrededor de la fibromialgia y de otras enfermedades, digamos minoritarias o minorizadas, pero nos parecía que la dimensión clínica o médica, pero en un sentido crítico, podría ser una aportación que quizá otras personas no conocían tanto y digamos su articulación con el marco normativo. Al final tuvimos una sociedad llena de normas, de reglas, de ordenanzas, de reglamentos a los que no podemos escapar y al menos tenemos que conocerlos y ver por dónde van la vida. Y en ese sentido en la mesa me acompañan de izquierda a derecha, Carmen Vaz-Jobet y Beatriz Rodríguez Sánchez-Miraglia. Primero presentaré a Carmen, que es médica, especialista en endocrinología y sobre todo ha trabajado mucho en la medicina con perspectiva de género, en una larguísima trayectoria, además con mucho eco en ámbitos sanitarios, sociales, que es un poco lo que a mí más me ha llegado, sociales y también de intervención en la trama social, el trabajo con el asociacionismo en general. Dirige, Carmen, el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del Centro de Análisis y Programas Sanitarios, el CAPS, que en el mundo sanitario es bastante conocido en sus publicaciones y además es pionera en investigación en la diferencialidad o la diferencia tanto en mortalidad como en morbilidad entre hombres y mujeres. De alguna manera su producción biográfica que es muy extensa, y luego solamente os recomendaré dos títulos porque son los más fáciles de adquirir y además, porque son relativamente recientes, digo que su producción biográfica ha girado básicamente sobre la invisibilidad de las mujeres para el sistema sanitario y para la medicina, de alguna manera una invisibilidad tanto diagnóstica como incluso experimental, de experimentación, digamos de tratamiento por parte de la investigación básica, han sido siempre obviadas las mujeres en este avance o en este recurso de la medicina. Y las razones básicamente de su invisibilidad son razones de discriminación por sexo y género, básicamente, no tienen que ver con, digamos, las tendencias científicas del desarrollo fisiológico o de los logros en todo el día del conocimiento. Carmen además de ser médica y tener esta trayectoria de trabajo sobre la perspectiva de género, ha sido diputada entre los años 1999 y 2006 del Parlamento de Cataluña y por tanto una muestra también de su implicación, no solamente con la doctrina, sino con la práctica y con la intervención social. Y además ha sido hoy, es profesora en la Universidad de Barcelona y solamente quería deciros la señatura que impartía, creo que seguiré impartiendo ahora, o no se quiere cambiar el título, un título muy significativo. Mujeres y hombres, epidemiología de las diferencias. Un título que recoge muy bien lo que puede ser su trayectoria. Os iba a recomendar dos textos, porque son fáciles de encontrar, porque se pueden leer casi por capítulos separados, con lo cual no hay que dejar que leerlo de una tacada. Uno de 2006, Mujeres invisibles, que además tiene un prólogo de Victoria Salud muy interesante, en la editorial Libros de Bolsillo, es un material muy fácil de encontrar, Mujeres invisibles, y uno más reciente, en la colección de cátedra feminismo, Feminismos, Mujeres, Salud y Poder. Que es una dimensión, da un pasito más, me parece a mí, en el análisis de para qué sirve esta reflexión sobre la diferencialidad, Mujeres, Salud y Poder. Cátedra, la colección feminismo, seguro que suena a muchos. Bueno, os voy a presentar, o al menos así hemos titulado la propuesta, qué tipo de evidencias hay alrededor de la fibromía, y evidencias de todo tipo. Me comentaba ahora que está a punto de sacar otro libro, sobre medio ambiente, y entiendo que también diferencialidad de género, probablemente, que es otro, algo en parte muy cercano a esto de la fibromía, que tenemos que hablar hoy en parte. Al final, los entornos en los que vivimos los construimos nosotros, para bien o para mal, y esos entornos tienen muchos elementos que nos pueden afectar en formas previstas, muchas veces en formas imprevistas. Y algunas veces también en formas previstas para realmente imposibilitar a ciertos ciudadanos y ciudadanas, sobre todo, desarrollos más autónomos y más capaces. Agradecerle que haya venido para justo esta mañana, y se vuelve, y por tanto yo creo que quiero agradecer a saltarlo públicamente, y sin más, darle la palabra. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a ti por la presentación, nos conocimos hace años en el Congreso de Universidades Saludables, y muchas gracias a la Asociación Frida por la insistencia y por la organización de esta semana tan larga que habéis hecho y que veo que, al menos aparentemente, estáis aguantando con energía y al menos con una cara, en fin, agradable y sonriente. Vamos a ver, la semana que viene tendréis que descansar, pero esta semana está así. Y muchas gracias también por compartir mesa con Beatriz, que luego ya hablaremos en el debate. Me pongo a explicaros lo que os quería decir, redundando en lo que acaba de decir el profesor Uribe, que es que durante años, desde que empecé a trabajar en el tema, en el CAPS, en el tema de la diferencia, vimos que la mayoría de trabajos científicos que se publicaban no tenían mujeres como, no mujeres que investigáramos, sino mujeres como objeto de investigación. O sea, la mayoría de trabajos hasta el año 92, 1992, solo contenían hombres en su muestra, con lo cual, incluso para estudiar el dolor. Pero la primera investigación fue sobre el corazón, porque podíamos morir del corazón, pues tampoco había mujeres. Y, por tanto, en el corazón tampoco, en el dolor tampoco, en salud laboral, por ejemplo, pues como se creían que debían trabajar solo hombres, pero sí, en las fundiciones de plomo seguramente había mayoritariamente hombres, pero en todos los otros trabajos hay mujeres y hombres, pero parecía que las mujeres no podían enfermar. Entonces, desde el CAPS, el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, cogimos este modelo de salud de Marianne Frankenhauser y Lundberg, que son unos investigadores suecos. Marianne es una endocrina y Lundberg es un psicólogo. Era, porque Marianne ha muerto, Lundberg todavía vive y todavía estamos en contacto. Y ellos desarrollaron un modelo para estudiar la salud que incluía muchos aspectos y, además, confluía en el dolor. Primero, el aspecto de que la salud no depende solo de cómo eres, aquí sería la genética, la biología, cómo te han hecho físicamente, sino que depende también de las condiciones de trabajo que realices, de si tienes algún soporte que te ayude y de cómo has construido tu propia psicología mental y en qué cultura estás inmerso. La cultura es básica para abordar muchos aspectos de la vida, porque el imaginario que tenemos de la vida y de nuestras actitudes lo construimos culturalmente. Las africanas tienen una relación con el dolor completamente diferente que las europeas. Las europeas buscamos una solución en la pastilla porque tenemos oferta de pastillas, tenemos gran oferta farmacéutica y creemos que esto lo va a resolver y veréis al final de toda la charla que en este momento y precisamente con evidencia científica buena de cada fibromialgia no es lo mejor empezar por tratar con psicofármacos, pero la cultura está aquí y las personas piden estas soluciones. Y mi pequeña añadidura fue incluir el medio ambiente también como un problema de salud y por eso en el libro, esta gráfica es del libro Mujeres, Salud y Poder y esta gráfica incluye el medio ambiente ya como un aspecto, por eso dije, adaptado del grupo, con permiso de ellos y para que entendamos que en las enfermedades, por lo tanto, la genética, la demanda, las condiciones de trabajo, la doble jornada, la discriminación laboral, el rol de cuidadoras y el hecho de que no tengas soporte en casa, la corresponsabilidad doméstica es bastante inexistente en todo el mundo. Corresponsabilidad quiere decir que todo el mundo haga algo cuando uno, cuando llegan a las siete de la tarde, que no solo sea una, ni casi siempre una, la que hace todo y el soporte social también es inexistente bastante en nuestro país y lo comparamos con los países nórdicos porque ellos tienen trabajadora social de mañana, de tarde, de mediodía, trabajadora familiar si tienen una enfermedad y aquí también nos lo tenemos que imaginar, o sea, forma parte del soporte social inexistente en una sociedad que ha educado o ha valorado a la mujer a la baja, con lo cual la baja autoestima viene casi de nacimiento y en cambio la mujer se quiere perfeccionar siempre porque cree que no vale en el fondo y entonces hace cursillos, se prepara, quiere una casa perfecta, pero esta contradicción genera una sensación de culpa que hace que muchas veces tiene una gran ansiedad y no sabe de dónde le viene y no es exactamente solo una ansiedad biológica, es una ansiedad social porque la sensación de culpa la hace sentir imperfecta, no digamos el papel de algunas religiones en siempre decir que el pecado vino por parte de una mujer, pero todo esto forma parte del imaginario y eso confluye en problemas musculoesqueléticos fundamentalmente, también en ansiedad y depresión pero el 80% de los problemas musculoesqueléticos estudiados con esa metodología que es con la que estudiamos el dolor en el CAPS, tenemos un cuestionario para evaluar el estrés laboral y hemos pasado este cuestionario a colectivos para ver, colectivos feminizados, no feminizados para ver cómo confluyen todas estas condiciones de vida y trabajo en los problemas de dolor principalmente también hay trastornos de la menstruación que son un indicador de salud para las mujeres porque el hecho de que se altere la menstruación ya es un indicador de que algo no va mal en todos los otros terrenos claro, esta manera de mirar el dolor era la manera en que, podríamos decir, durante 40 años yo he mirado el dolor o sea, el dolor no solo es una enfermedad concreta, sino que el dolor nos puede llegar por muchas otras cosas que están pasando en el orden biológico, pero también en el orden psicológico y en el orden social eso, que es una entidad que podríamos entender así, como liga con la aparición de una nueva enfermedad que se llamó fibromialgia bueno, yo os voy a hablar de controversias hoy, de controversias y retos las cuatro primeras diapositivas no son cosechas de hace una semana porque al revisar bibliografía para hoy encontré una compañera inglesa, Ellen Cohen que también reflexiona en un mismo sentido como yo os pensaba pero me va bien que haya una inglesa que también haya pensado cosas que estaba pensando yo ella dice, ¿qué pasa a los médicos cuando una paciente o un paciente está describiendo su experiencia de dolor? ¿qué le pasa al médico? pues la posición del clínico dice debería ser aceptarla, darle valor y evitar imponer juicios de valor personales pero esta contradicción, las que estáis en la sala, algunas vais diciendo que sí con la cabeza no siempre pasa, porque los clínicos cuando no tenían idea de nuevas enfermedades el hecho de que venga una persona y le diga, doctora me duele todo me duele todo, es que me duele todo y eso cuando oyes esta frase que complicas y entonces te da a veces la sensación de que tienes que darle algo y este dar algo sobre medicaliza y a veces incluye la medicalización de los síntomas y los signos que sin querer los médicos podemos llegar a crear enfermedades que a lo mejor no existen o a lo mejor no estamos viendo exactamente de dónde le está viniendo el dolor entonces a veces deben esforzarse los médicos en ignorar factores psicológicos que pueden conducir a una determinada manera de presentar los síntomas y la conducta de las mismas pacientes delante de las enfermedades y esta actitud debe ser equilibrada contra la etiqueta fácil de los síntomas y signos como psiquiátricos olvidando que pueden tener enfermedades orgánicas con eso que les quiero decir de entrada que es muy complicado atender al dolor en toda su magnitud cuando vienen a consulta porque hay la tendencia o tratar demasiado rápido o no mirar bien si tienen alguna enfermedad de base que es en lo que ahora me basaré para explicar y enseguida o dudar de la palabra del paciente porque no puede ser que explique tantos síntomas a la vez ¿cómo puede ser que explique tanto dolor? claro, esto nos está pasando en medicina y esto lo desarrollo en el libro Mujeres, Salud y Poder tenemos muchos sesgos de género hoy no me dedicaré a ellos pero hay dos aspectos que sí que nos están limitando el entendimiento del dolor y de las enfermedades no valorar las condiciones de vida y trabajo y la sobrecarga psicosocial de cada ser humano que tenemos delante y la ignorancia yo digo ignorancia de morbilidad diferencial de la morbilidad que es frecuente en mujeres y no en hombres y de la evolución de las enfermedades y de los tratamientos en esto tenemos un vacío y poco a poco se va llenando en la ciencia médica y en fibromialgia ¿qué controversias tenemos? pues ¿es una entidad específica o forma parte de un síndrome de dolor muscular generalizado? hay criterios de diagnóstico diferentes y después hay una tendencia a separar el cuerpo y la mente esta tendencia ya viene de Aristóteles porque ella quería plantear que la mente era masculina y el cuerpo femenino y que la mente dirige al cuerpo pero Aristóteles no sabía anatomía y fisiología y endocrinología y el cuerpo y la mente responden a los mismos estímulos la mente tiene hormonas y el cuerpo también y cuando una persona tiene un hipotiroidismo lo tiene en el cuerpo y en la mente y cuando tiene otras ahora sabemos la disfunción mitocondrial lo tiene en la mente y en el cuerpo por tanto la separación y decir que la mente va a dirigir al cuerpo y que las pacientes tienen algo en la mente que les cambie el cuerpo en general rápidamente la necesidad de cómo darle una medicación psiquiátrica de darle un sedante o un antidepresivo pero este es el problema y después hay escalas de dolor la OMS mismo tiene una escala para evaluar dolor pero que se utiliza para enfermos con cáncer y no para otros enfermos entonces ya de entrada y lo volveré a repetir al final pero la doctora Cohen piensa que hay que precisar cuál es la causa exacta del dolor crónico generalizado y de la fibromialgia y equilibrar la necesidad de evitar el exceso de investigación y medicalización con la pérdida de otros diagnósticos y tratamientos que puede tener aquel ser humano y que a lo mejor si le decimos usted tiene fibromialgia ya no investigamos nada más de lo que está pasando en aquella persona y entonces a lo mejor eso nos limita vaya, aseguro que nos limita después hay que reconocer el papel de los diagnósticos psicológicos psicológicos, no psiquiátricos que pueden estar presentes aquella persona puede tener una gran ansiedad puede estar sufriendo una gran angustia porque además tiene que enfrentarse a que le digan que no quiere trabajar a la estigmatización asociada a tener una enfermedad crónica y además la fibromialgia es rarísimo que no se presente con enfermedades coexistentes como en las reumáticas con artritis inflamatoria entonces hay que saber manejar las expectativas de los pacientes reconocer las limitaciones que tenemos en este momento del tratamiento farmacológico y evitar yo creo que aquí sí que hemos abusado la medicina el tratamiento con derivados del opio eso nos está generando una dependencia que luego cuesta mucho de quitar cuando has intentado y ella dice estamos todavía con Emma Coy acaba ahora desarrollar servicios que puedan proporcionar una aproximación individualizada a la fibromialgia y al dolor muscular generalizado enraizado en un modelo biopsicosocial y pensé mira el doctor Uribe ha encontrado una compañera en Inglaterra porque tú me pediste modelo psicosocial y ella también dice hemos de hacerlo así estos son retos que tenemos planteados en medicina y en mi libro Mujer, Salud y Poder también os digo que hay además de la invisibilidad en los diagnósticos y el dolor es una clara invisibilidad tenemos un sesgo que creo que me dará tiempo de explicaros brevemente que es minimizar o maximalizar patología femenina con datos de laboratorio mal interpretados sin base científica adecuada pondré dos ejemplos al final para que veáis que quiero decir pero en la fibromialgia esto es muy importante porque si no se analizan bien los datos de laboratorio no se diagnostica bien las enfermedades que pueden estar concomitantes entonces es un descubrimiento histórico la palabra fibromialgia bueno en el año 1904 ya hay autores que hablarán hablaban de fibrositis como las zonas de sensibilidad local y dureza muscular o sea que ya hay mucha cuando hubo médicos que escucharon a pacientes ya vieron que había pacientes que tenían dolor muscular en determinados sitios del cuerpo y le llamaron diversos nombres en el 27 fibromiositis en el 1939 dolor miofacial en el 52 solo para deciros que el dolor localizado y no localizado colocado en diversas partes del cuerpo hay muchas durante muchos años hay muchos médicos que lo han publicado en revistas de aquel tiempo del 54 65 87 me he dedicado a coleccionarlas y a leerlas para entender que querían decir hasta que hubo una definición de una enfermedad que fue el Colegio Americano de Reumatología en el 90 que como habéis hecho algunas de aquí ya muchos cursos y muchas tal seguro que ya sabéis que Wolf que es un reumatólogo definió la enfermedad fibromialgia pero Wolf se encontró en la vida como todos nos hemos encontrado con la realidad después os explicaré brevemente el trabajo de Wolf en el 90 porque todavía define la fibromialgia pero la intentó revisar en el 2010 la volvió a revisar en el 2016 y luego un colaborador suyo le dijo sacó un artículo que se dijo no estas enfermedades son complejas porque no solo tienen dolor tienen más cosas están cansadas tienen problemas en el sueño le vamos a llamar síndromes de sensibilización central pero así les vamos a llamar y dice metodología opinión de los médicos que hacen este artículo con lo cual yo no sé cómo le publicaron un artículo de opinión porque en medicina decimos que tenemos que hacer trabajos con evidencia científica con lo cual yo no niego que las enfermedades tengan sensibilización central la fibromialgia y la fatiga pero no a partir del trabajo de Yunus porque el trabajo de Yunus es un trabajo de opinión y Butler al final que es un autor que acaba de hacer dice y si nos pusiéramos de acuerdo también en cómo definimos el dolor y lo siento por los pacientes que estén en la sala porque dirán tantas dudas hay pues hay dudas porque si no hay dudamos no podemos hacer ciencia porque si no vemos que cómo definiríamos la fibromialgia y cómo definiríamos el dolor crónico no se pueden comparar trabajos de Australia Estados Unidos Europa y ver qué resultados tienen y esto está limitando la ciencia y la evolución de la fibromialgia precisamente la falta de definición Wolff en su primer trabajo dijo es un estado doloroso generalizado no articular que afecta a zonas musculares del cuerpo esta fue la primera definición que todavía es válida y a la columna vertebral y que presenta una sensibilidad exagerada a unos determinados puntos predefinidos y la OMS lo reconoció en el año 92 y le puso la clasificación internacional pero este primer estudio de Wolff tiene un problema metodológico y es que solo estudió pacientes con mucho dolor a los que llamó fibromialgia primaria con pacientes que tenían dolor y además otras enfermedades pero cuando estudió los dos grupos cuando analizas este trabajo yo lo pongo como trabajo a los estudiantes que empiecen a analizar este trabajo y lo analicen vieron que los pacientes con mucho dolor y los pacientes que tenían enfermedades secundarias todos tenían enfermedades secundarias o tenían síndromes del esqueleto o tenían trastornos no articulares o tenían artrosis con lo cual discutió el tema y dijo bueno pues quizás es que tenemos fibromialgia que se presenta en presencia de otros trastornos médicos que pueden influenciar el dolor de la fibromialgia pero después abandonó el término de fibromialgia secundaria si presentaban los puntos dolorosos a la presión por lo tanto y esta discusión ha continuado en el año 2010-2011 dijo no solo hay que tener dolor en el cuerpo sino que además hay fatiga porque empezaron muchas pacientes presentaban fatiga sueño no reparador cambios de humor y alteraciones cognitivas y añadió estos criterios y luego en la última revisión que ha hecho en el año 2016 el dolor el dolor generalizado lo define así definido como dolor en 4 o 5 regiones del cuerpo síntomas presentes por lo menos en los últimos tres meses un índice determinado de dolor el diagnóstico de fibromialgia dice es válido independientemente de otros diagnósticos el diagnóstico de fibromialgia no excluye la presencia de otras importantes enfermedades clínicas pues que hemos de hacer pues hemos de buscar o sea la discusión está si tenemos que buscar otras enfermedades o con un diagnóstico de fibromialgia ya dejamos al paciente y no buscamos más y claro mi posición y por eso he tenido que hacer esta pequeña revisión y discreción es pues hemos de buscar más porque el dolor continúa estando y si continúa estando quiere decir que por decirle a una señora que tiene una etiqueta y decirle y digo señora porque la mayoría son señoras pero hay señores con fibromialgia entonces de decirle usted tiene fibromialgia ya hemos arreglado el problema y además esto está creando un lío porque no podemos decir que epidemiología tiene la fibromialgia no podemos decir la prevalencia porque con que criterio ha dicho usted que esta persona tiene fibromialgia o no pues mira según el dolor crónico generalizado y utilizando la definición de Manchester que dice que tiene que tener cuatro cuadrantes del cuerpo con dolor puede oscilar en un 4 a un 11% de la población y los mismos reumatólogos dicen que la fibromialgia es de un 2 a un 8% de la población existe una gran controversia entre reumatología medicina interna y el resto de especialidades y no lo podemos obviar porque seguro que todos ustedes lo han sufrido en sus carnes las que son pacientes porque han visto que lo que les ha dicho una persona otra persona no se lo acaba de creer y no veamos cuando llegamos al juez y tiene que decidir un juez que si lo tiene no lo tiene y si esto es invalidez y otra controversia es les llamamos sensibilización central eso nos ayuda en algo porque el que se lee atentamente el trabajo de Yunus verá que decir sensibilización central vuelve a ser que la mente dirige al cuerpo y decir que lo que nos pasa es que sienten demasiado dolor son personas que sienten dolor de más de más porque tienen que sentir dolor de más pasa algo las mujeres sienten dolor de más habrían muerto todas en la regla la primera administración ya les habría dicen que sienten demasiado dolor verán que soy crítica con esta definición por lo tanto la prevalencia de la fibromialgia está en discusión porque no lo puedo saber porque no hemos podido acordar bien y después las que ya estáis trabajando en la asociación veréis que hay mucha más gente que tiene dolor crónico en la población y eso lo hemos podido saber gracias a quién a las encuestas de salud pública que hace todas las autonomías y en Cataluña por ejemplo el 32% de mujeres no un 2 ha dejado de trabajar el año anterior por razones de dolor entonces ya me pregunté a ver si salud dice eso y el 13% de hombres refieren haber padecido dolor durante el año anterior que le ha impedido realizar su trabajo habitual el dolor es el primer problema de salud de la población y es de predominio femenino está claro 32 a 13 y es de predominio femenino esta es la encuesta de salud con el predominio de dolor moderado y mucho dolor que llega en hombres al 18% y en mujeres en la tercera parte de la población o sea que veréis que esto es una prevalencia que se repite en todas las autonomías y en estudios hechos en todo el mundo y el dolor tiene también un gradiente social este es las clases sociales aquí la resumo esto son por regiones de Cataluña y en todo Cataluña siente más dolor la clase social más baja media y alta por lo tanto en el dolor influye algún aspecto social en el consumo de analgésicos en hombres y en mujeres ya se ve que los hombres pues más o menos en todas las comarcas de Cataluña el 20% de hombres han consumido analgésicos en el año anterior pero en las mujeres es casi el 40% por lo tanto algo les ha dolido para tener que tomar un 40% analgésicos por lo tanto el diagnosticar para mí es el primer reto porque si los reumatólogos nos dicen que hay un 2% de fibromialgia a las asociaciones están acudiendo muchas más mujeres que un 2% y las presidentas me dicen sí entonces existen otras causas de dolor que no es fibromialgia no hemos estudiado todo si el 50% 50 que acuden a primaria alegan cansancio y dolor ¿a qué se debe? si en estudios de población un 38% de la población femenina alega dolor ¿cuál es la causa? revisé literatura y había dos autores que han hecho un gran trabajo sobre el estudio del dolor y género Grinspan y Filling como esto quedará grabado y además os pasaré el powerpoint en pdf para que lo podáis reflexionar hay que leerse el que quiera estudiar dolor y género porque están muy bien los dos trabajos entonces resumiendo el Grinspan dice ¿qué pasa? las mujeres sienten más dolor o resulta que tienen enfermedades más enfermedades que pueden producir dolor que los hombres y como las mujeres tienen más enfermedades crónicas que los hombres eso ya lo sabía por 20 años de escribir pues hay 42 entidades que pueden producir dolor en mujeres frente a sólo 18 que pueden producir dolor en hombres y hay 24 que no tienen diferencias de sexo por lo tanto de entrada es que las mujeres son quejicas porque tienen más dolor o sienten más el dolor o es que tienen más enfermedades crónicas que producen dolor y no las hemos sabido diagnosticar y tratar para mí y el Grinspan y yo estamos de acuerdo en que este es el problema luego la prevalencia del dolor Filling Gim habla bueno es un trabajo larguísimo de 60 páginas pero dice la mayor prevalencia también de las enfermedades que producen dolor son en mujeres y luego hace una serie de consideraciones técnicas que no les voy a decir además hay mecanismos psicosociales del dolor roles de género variables afectivas conductas de manejo de estrés diferente distrés afectivo ansiedad y depresión ya hay discrepancias en los estudios pero por ejemplo la violencia la violencia de género produce dolor un 20% de mujeres con dolor lumbar han padecido abusos sexuales en la infancia y además entre mujeres ingresadas por ejemplo con síndrome coronario agudo las que habían padecido violencia de género tenían más biomarcadores alterados que las otras publicado en el 2010 después hay condiciones de trabajo y dolor que también alteran las profesiones por ejemplo con el gran estrés mental que son las más feminizadas las de cara al público las de enfermeras las de azafata si quieren las que tienen que hablar sonrientes y además de pie y además con dolor estas son las que tienen más estrés mental y las profesiones con más estrés mental tienen más contracturas musculares y dolor en el trapecio por lo tanto entramos en un planteamiento que he estado trabajando en los últimos años y que al final haré una propuesta para ver si podemos colaborar en alguna investigación hay una relación de morbilidad diferencial con el dolor de patologías que son de predominio femenino en mujeres que tengan más estrés y con más exposición ambiental y este grupo es el más vulnerable al dolor y ahora lo intentaré demostrar estrés físico y mental quien me ayudó a estudiarlo bien fueron el grupo de Lumberg y Frankenhauser en el Karolinska que ya determinó que las condiciones de vida y trabajo que aumentan la secreción de hormonas suprarrenales podían colaborar en la contractura muscular del músculo trapecio pero esta palabra tan manida del estrés ¿qué quiere decir? quiere decir que las hormonas de la glándula suprarrenal que se levantan con el sol cuando nos levantamos por la mañana tenemos el cortisol más alto de todo el día la adrenalina y noradrenalina que son hormonas de la glándula suprarrenal que estas hormonas que se levantan con el sol no se acuestan con el sol o sea el ritmo circardiano quiere decir me levanto vivo y me voy a dormir bueno pues ellos intentaron analizar si los hombres y mujeres tienen alguna diferencia en cómo viven el estrés entonces vieron que estimula la corteza suprarrenal cualquier hormona el cortisol cualquier situación estar muy enamoradas muy inseguras pérdida de control ansiedad impotencia o desamparo pero a la médula suprarrenal quien la estimula es la biografía personal cómo es vivido un estímulo por la persona que lo recibe y aunque le parezca muy raro verán que lo entenderán en dos minutos miraron la excreción de adrenalina en mujeres y hombres en varias situaciones de estrés y vieron que estudiaban en este caso estudiantes mujeres y hombres y decían les hicimos un test de inteligencia un test de conflicto un análisis de sangre y un test aritmético y los hombres segregaban más adrenalina que las mujeres hasta aquí podrían decir ah por eso los hombres se estresan más pero no no hagan deducciones faltan cinco diapositivas para entender después miraron lo mismo en la escuela superior de que allí es como aquí el bachillerato compararon chicas y chicos y vieron que la adrenalina noradrenalina y cortisol ya se parecía entre chicos y chicas porque ya tenían una expectativa que era hacer matricularse en la escuela superior y cuando entraron en estudiantes de ingeniería ya estaban en la universidad la secreción de las hormonas era prácticamente igual por lo tanto dos que tuvieran suprarrenales diferentes hombres y mujeres sino que las expectativas hacia su trabajo su corriente psicológica y social lo que querían hacer querían ser ingenieras e ingenieros entraban en un grado de competición que les aumentaba las hormonas en sangre y que pasaba cuando llegaban al hospital con un hijo enfermo pues al hospital en este caso todos segregan más hormonas llevan el niño al hospital con alguna cosa pero la secreción de la mujer es algo más alta que la del hombre claro está más unida tiene más miedo ella ha parido este niño y está biológicamente muy unida pues sí es posible que esto genere un exceso de adrenalina cuando llegaron a este punto que fue en el año 81 dijeron ahora vamos a estudiar condiciones de trabajo y estrés para hacerlo compararon mujeres y hombres de ejecutivos y ejecutivas con la misma trabajo para que no tuvieran diferencias en el trabajo entonces la primera sorpresa fue que las ejecutivas suecas cuando llegaban a trabajar tenían una disminución de la tensión arterial sistólica y diastólica o sea que llegaban al trabajo y se relajaban sorpresa o sea era una sensación no esperada y después las hormonas que segregaban en el trabajo eran más elevadas entre los suecos que las suecas las suecas ustedes las ven en color verde y en los suecos en color amarillo bueno esta diferencia de tensión arterial ya fue sorprendente porque normalmente se creía que la gente al trabajar tenía un incremento de riesgo cardiovascular pero cuando llegaban a casa a las 5 de la tarde allí es el momento en que cambian el turno van a las 6 a casa la secreción era esta la tensión arterial sistólica y diastólica le sube a las suecas y la adrenalina no me cabe en cambio los suecos tenían adrenalina noradrenalina y cortisol más bajo cuando llegaban a casa claro cuando yo les he dicho que es el estrés el estrés es que estas hormonas que por la tarde lo lógico es que bajen si algunos seres humanos le suben mantendrán un estado de estrés nocturno que condicionarán cosas y que cosas pues la ansiedad y la contractura muscular del músculo trapecio el músculo trapecio es el que va del cuello a los hombros aquí debajo y es el que en la fibromialgia se ha dicho son los 18 puntos aquí la cintura escapular superior es lo que tiene más alterado bueno pues esta musculatura ya se altera con unas cuantas noches sin dormir que ustedes si han tenido hijos ya sabrán que es bastante frecuente además de la presencia de taquicardia y de colon irritable y no les suena a las que ya no quiero repetirme porque han hecho toda una semana de conferencias y seguro que mucha gente ha dicho esto se asocia bueno pues ya se asocia con el exceso de cortisol y el dolor muscular generalizado también y las fasciculaciones que es que se muevan pequeños músculos del brazo de la pierna que piensas me ha picado algo y no tienes nada o el ojo se mueve o los labios esto son contracturas musculares con adrenalina y hace así exacto esto son consecuencias del cortisol alto solamente lo cual ya tenemos que muchos síntomas que se le habían dicho que eran de fibromialgia como si fuera una enfermedad ausente del resto de problemas biopsicosociales pues ya tenemos otra razón entramos en otro problema y es hay enfermedades morbilidad diferencial es una palabra rara para personas y para la misma medicina la palabra morbilidad diferencial si alguna vez nos la aceptan en el Harrison que es el libro de medicina interna que es el nuestro papa pues me encantará de todas maneras ya tiene un capítulo en el Harrison que no tenía cuando ya acabé la carrera que es mujeres y salud que ya es el capítulo 9 ya habla de que hay algo diferente en la salud de mujeres y hombres pero morbilidad diferencial pues es un conjunto de problemas y factores de riesgo y motivos de consulta por los cuales pueden las mujeres tener problemas diferentes que los hombres este ha sido pues donde me he dedicado los últimos 20 años y entonces solo para repasarlo que sepan que precisamente en las anemias y ferropenias y creo que hubo una compañera mía de Madrid Mar Rodríguez Jimena que también hemos trabajado mucho con ella y hablaba del abordaje desde primaria y pensemos que las mismas humildes anemias que tienen la mayoría de población femenina esto es una población de Estados Unidos que come bien y que las mujeres tienen el 50% de ferritinas bajas frente a un 2% de hombres que la tengan por tanto es una patología de predominio femenino que hemos visto que no tiene relación con el número de matías y que en cambio sí tiene relación con problemas en el sistema nervioso central por eso yo estoy de acuerdo en que el sistema nervioso central es un problema pero no tanto porque esté sensibilizado en las mujeres sino porque la mayoría de mujeres no tienen ferritina y entonces los receptores de dopamina no van bien y en este caso hicimos un test somático de un test que es de ansiedad test de Hamilton de ansiedad y vimos que correlacionaba cuanto menos ferritina tenían más puntuación en la ansiedad entonces la ansiedad puede ser que venga por la falta de hierro pues puede ser pero dificultará la memoria la capacidad de concentración dará insomnio incrementará la ansiedad porque los receptores de dopamina 2 dependen de la ferritina también el no tener por ejemplo buena progesterona en el ciclo menstrual puede conducir a tener dolor muscular generalizado ahora hago un curso de 40 horas sobre morbilidad inferencial y ahora se lo resumo en 10 diapositivas pero solo para que vean que hay muchas relaciones con el dolor que no han sido bien estudiadas por la medicina por ejemplo la falta de progesterona da alteraciones en la masa ósea y hay un estudio por ejemplo en Canadá de la doctora Pryor que es una endocrina de Vancouver que dice que por ejemplo la osteoporosis misma está relacionada por ejemplo con mujeres que han tomado anticonceptivos orales frente a las que no lo han utilizado porque al tener tan pocas hormonas durante la vida reproductiva su masa ósea ya ha quedado más baja las enfermedades autoinmunes que son de predominio femenino dependen de los estrógenos pero no solo de los propios sino de los foráneos por lo tanto ¿por qué tendremos más enfermedades autoinmunes? ¿te acuerdas? un momento que hemos hablado ¿por qué más en mujeres? porque las mujeres están predispuestas a enfermedades autoinmunes los estrógenos son un potente estimulador de enfermedades autoinmunes y la progesterona natural modula esta inmunidad por lo tanto ovular bien durante toda la vida tiene una mejor relación con la prevención del dolor y hay nuevos riesgos de estrógenos ambientales y cáncer y también dolor por ejemplo los insecticidas organoclorados los derivados de los plásticos los hidrocarburos que se derivan de la combustión de gasolina alimentos que contengan estrógenos cosméticos que contengan parabenes todos estos son sustancias estrogénicas que favorecerán las enfermedades autoinmunes las radiaciones electromagnéticas también y en el tiroides tenemos también un gran ejemplo de enfermedades inmunológicas que producen hipotiroidismo y cuya relación en mujeres y hombres es de 50 a 1 hay 50 mujeres que pueden tener una tiroiditis por un hombre que la tendrá ¿nos preparan en medicina para eso? bueno ya les digo que no para ver la diferencia no entonces a los 40 años por ejemplo estos son estudios ya muy antiguos ya se disparan los anticuerpos antitiroideos en las mujeres y en los hombres no y la determinación de tiroides sí que es importante entender que así como en medicina cuando ustedes vean sus análisis en casa les dirán que la TSH que es la hormona con la que medimos la hormona estimulante del tiroides puede estar de 0 a 4 la mayoría de población sana está en 1 como esta controversia es tan larga en el libro de mujeres salud y poder puse esta gráfica y dije bueno al menos que sepamos que la mayoría de gente sana es estar en 1 el que está en 5 o en 4 ya tiene un ligero grado de hipotiroidismo que que le va a dar pues le va a dar cansancio y dolor muscular generalizado que se va a parecer a la fibromialgia y que si no se trata no se curará nunca el dolor por lo tanto les explico que existen muchas enfermedades crónicas carencias metabólicas y disfunciones endocrinas que se llamaría morbilidad diferencial pero que nos falta ciencia que haya permitido la formación de profesionales y que haya investigado estas patologías crónicas y algunas de estas enfermedades pueden dar dolor generalizado y dolor en los puntos de inserción músculo tendinosa que es lo que llamamos fibromialgia bueno entonces si en primaria la mayoría de mujeres vienen con dolor y cansancio y también en primaria es por desgracia en primera consulta es más probable que le demos un ansiolítico y un antidepresivo antes de mirarnos exactamente de donde nos viene si la población femenina resulta que hay un 34% que presentan dolor pues que se esconde debajo de la fibromialgia entonces en el libro también he puesto este cuadro para que al menos se pudieran enterar las mujeres y los médicos y médicas que se lo quieran leer hay un diagnóstico diferencial posible que son enfermedades que pueden dar la misma patología que el dolor muscular generalizado y el dolor en los puntos de inserción y que son de predominio femenino ¿qué enfermedades? la artritis reumatoide que es 30 mujeres por un hombre que la tenga lupus eritematoso 9 por un hombre que la tenga el lupus es menos frecuente es una persona cada mil aunque en las películas de House sabrán que siempre sale el lupus como diagnóstico diferencial si alguien se ha entretenido en seguir las películas pero no es tan frecuente el síndrome seco es más frecuente estas prevalencias son antiguas porque no he encontrado nuevas y en España estas prevalencias son de Estados Unidos la miopatía por falta de tiroides bueno la falta de tiroides puede dar dolor muscular generalizado ¿a cuántas personas? a un 20% pero el 20% serán 50 mujeres por un hombre que la tenga por tanto en mujeres será mucho más la deficiencia de vitamina D y el hiperparatiroidismo secundario aquí me quedé yo sorprendida hice un estudio en San Pablo y resultó que el 38% de mujeres que venían a consulta no por dolor que eso es más a consulta tenían un exceso de paratiroides y falta de vitamina D y cuando falta hierro el 73% de población femenina en edad reproductiva le falta hierro son 50 mujeres también por un hombre que le falte también tendrá dolor muscular generalizado y ahora una pequeña excursión hacia la vitamina D voy contando el tiempo pero si no me cortas ¿por qué en un país con sol puede faltarnos vitamina D? siempre me lo preguntan este es de un libro que escribimos con Farrerón hace 20 años y es un internista de hospital de San Pablo y entonces este dibujo es de allí dice el sol para que adquieras vitamina D tiene que caer perpendicular a la piel por lo tanto se tiene que tomar en las horas de máxima insolación 10 minutos claro ha venido la corriente de los dermatólogos bien hecho a avisar de que el sol puede producir melanoma por lo tanto la gente no lo toma o dice no yo lo tomo a las horas en que no hay mucho sol bueno pues no adquirirá vitamina D no pasa nada pues sí que pasa pero después nos ponemos crema solar para que no nos coja el melanoma la crema solar impide la absorción de vitamina D desde el primer momento en que te la pones todas las cremas solares por lo tanto en este momento población occidental tenemos una epidemia de falta de vitamina D pero la vitamina D es compleja porque tiene que pasar por el hígado por el riñón para convertirse en activa y adquirir el calcio de los alimentos la vitamina D es esencial para que el calcio entre en el cuerpo entonces además existen en algunos casos resistencias congénitas a la vitamina D solo es un 10% de la población pero es pero a los 50 años las mujeres y a los 60 los hombres disminuye la producción de vitamina D en el cuerpo y como disminuye se ven unos niveles más bajos aquí también ha sido una discusión de valores normales y valores de referencia la mayoría de antes los valores de referencia decían que la vitamina D normal era de 5 a 50 bueno ¿qué sabemos ahora? que los valores de suficiencia de vitamina D son de 30 a 100 y que los valores óptimos son más de 60 ¿por qué insisto con eso de los números y ustedes me dirán eso que se lo aprendan los médicos estupendo pero es que los médicos nos han enseñado que los normales son de 5 a 50 con lo cual cuando vemos a una paciente con una vitamina D de 20 podemos decirle que es normal y resulta que no lo es ¿y qué pasa cuando una persona no tiene vitamina D suficiente? pues que no adquiere el calcio aunque tome leche y yogures y todo lo que quieran no se absorbe lo eliminarán por las heces si esto no se absorbe ¿qué pasa en el cuerpo? que el cuerpo avisa a cuatro glándulas que tenemos detrás del tiroides que se llaman paratiroides y estas paratiroides segregan una hormona paratormona que tiene por misión arrancar calcio del hueso para mantener el calcio constante este mecanismo este mecanismo fíjense que en las primeras mujeres que hemos visto y por eso les he tenido que decir experiencias a un 38% de mujeres mayores de 45 o 50 años ya les está pasando y fíjense ustedes a mujeres que ven andar por la calle con unas piernas arqueadas y un bastón que si las han conocido 20 años antes tenían las piernas rectas bueno pues este mecanismo de arquear la pierna es porque se ha comido un poco esta hormona la tibia y el hueso tibial por lo tanto es un mecanismo de destrucción ósea que podríamos pensar y después les diré las estadísticas que hemos encontrado que se parecería porque el dolor de que te falte vitamina D y que tengas exceso de paratormona se parece como calcado al que hemos definido como dolor de la fibromialgia porque precisamente arranca calcio del tendón donde se une el tendón con el hueso y esto está descrito ya en la literatura aparte pero es como si los libros de medicina nos los hubiéramos leído a trozos ósea hay un trozo de la medicina que habla de la vitamina D y de la paratiroides y luego el señor Wolf definió la fibromialgia pero yo no sé si se leyó esto porque no está puesto en sus trabajos esta correlación entonces en el diagnóstico diferencial del dolor además de todo lo que les he dicho la artrosis la contractura musculoesquelética de la columna por estrés mental la falta de ovulaciones en las chicas jóvenes que falta masa ósea la miopatía por virus o síndrome de fatiga crónica es prevalente de cinco mujeres por un hombre que la tiene la falta alteración de la mitocondria por químicos ambientales también es de prevalencia femenina y no sé no sé la prevalencia no lo sé porque no hemos podido calcularlo en población y tengo que poner un interrogante la osteoporosis que también es de predominio femenino y una enfermedad que se llama polimialgia reumática todas estas enfermedades tendrían que ser diagnosticadas previamente antes de decir a una mujer que tiene fibromialgia porque puede tener la fibromialgia causada por estas enfermedades y estas tienen tratamiento y por último una etiología ambiental cuando vieron que personas que tenían síndrome de fatiga crónica y fibromialgia además tenían mucha sensibilidad a los olores esto se vio en la muestra de veteranos de la guerra del golfo cuando que fueron los soldados aquellos que tuvieron que oler toda la combustión de los pozos de petróleo de gasolina cuando los acababan de vacunar para ir a la guerra del golfo o sea que se les mezclaba un problema inmunológico de vivir con una vacuna en el primer mes además del olor de la gasolina quemada allí cuando volvieron desarrollaron síndrome de fatiga crónica sensibilidad química y fibromialgia por lo tanto empieza a haber una correlación entre estas tres enfermedades el primer autor que encontré que relacionaba la fibromialgia con la sensibilidad química fue un autor en el 97 que se llama Slotkov que decía ya que la exposición a tabaco polvo humos productos de limpieza perfumes y pintura había favorecido la correlación de estas dos enfermedades entonces sabemos que la intolerancia química se presenta en un 20 a un 40 por ciento de personas con fatiga crónica y fibromialgia y en un 4 por ciento en cambio de la población general y se considera que los niveles que pueden desencadenarlo se podrían considerar subtóxicos para otras personas otras personas no lo olemos no nos pasa nada pero las personas que tienen sensibilidad se encuentran mal tienen confusión les viene dolor les vienen náuseas les vienen ganas de vomitar ¿qué comparten estas enfermedades? aquí sí que comparten una sensibilización neurohormonal esto lo dijo Iris Bell ya en el año 98 decía un tóxico ambiental una insecticida un disolvente un producto de limpieza muy potente puede llegar a penetrar en el sistema nervioso central y cambiar el sistema nervioso autónomo y el inmune donde en la parte central del cerebro donde tenemos la hipófisis y el hipotálamo aquí penetran a través del olfato y entran en el sistema nervioso y desorganizan el sistema ¿qué químicos? prácticamente todos los potentes que se disuelven sobre todo en grasas el formaldehído el tolueno que utilizan las restauradoras de muebles los insecticidas organofosforados o los disolventes pero ¿por qué precisamente en mujeres? porque tenemos mediadores en el cerebro que hacen que las sustancias que entran de fuera penetren más dentro de las neuronas y hay unos nombres raros interleuquina sustancia P betaendorfina pero esta la corticotropina relaxing factor es una hormona que es la hormona relacionada con el estrés que no nos deja dormir cuando ellas aquellas señoras ejecutivas que les he explicado al principio que tenían tanta adrenalina cuando se van a acostar por la noche segregan esta CRH que después estimula la CTH que después estimulará el cortisol esta CRH alta además de tener estrógenos son las personas que cuando han estado en contacto con una sustancia química las que más les va a penetrar en el cuerpo por tanto perfil de persona posible intoxicada si en esta sala pusiéramos un insecticida que espero que no ahora mismo lo pusiéramos primero las mujeres segundo las más jóvenes precisamente las que tendrán más hormona estrogénica porque las de menopausia pues ya no la tienen tan alta y además las más estresadas que también son mujeres o sea sumando este perfil tendrá más toxicidad para su cerebro estos tres problemas y entonces hay dos autores científicos que nos han ayudado mucho a entender esta conectividad de las tres enfermedades Martín Paul y la doctora de Luca y su grupo italiano y que coinciden en los trabajos que hemos realizado nuestro grupo del CAPS con el ácido láctico y pirúvico que ahora les explico no voy a hacer si quieren en el debate les explico más pero solo les digo que las células de todo el cuerpo para producir energía pasan la glucosa en un determinado complejo de cadena respiratoria a energía a ATP y este paso energético está en cuatro fases aquí en este dibujito lo verán más claro o sea nosotros comemos transformamos en glucosa lo que comemos y en las células hay una parte de las células se llaman mitocondrias que transforman esto en energía que nos permite hablar comer vivir y no tener fatiga bueno pues estos pasos que son complejos en este punto de aquí es el punto de la ubiquinona este punto está interrumpido en todas las personas que han estado expuestas a insecticidas en el lugar de trabajo o fuera de lugar o disolventes o tolueno o todos los productos que les he explicado y son una de las causas de fatiga fibromialgia y sensibilidad química y esta ubiquinona por suerte ahora hemos encontrado que la podemos administrar en forma de ubiquinol y que nos está ayudando en algunas pacientes a mejorar el síndrome de fatiga pero piensen que estas toxicidades de la mitocondria no son solo por productos que nos pueden llegar de fuera que sí como las insecticidas pero hay fármacos que también pueden hacer eso por ejemplo las estatinas que estamos dando a tantas personas para que les baje el colesterol también pueden hacer este cansancio hay antibióticos e incluso la aspirina puede hacer una interrupción de este de este paso por lo tanto ahora hay una nueva medicina que se llama medicina mitocondrial que es la medicina que intentará mirarse esto es del 2012 es nuevo en la facultad de medicina todavía todavía no ha llegado del todo pero pero sabemos que hay muchas carencias y enfermedades que afectan la oxidación reducción mitocondrial la falta de hierro la falta de tiroides la de vitamina D la de magnesio la de zinc la de B12 la de B1 la de biotina todas estas carencias pueden afavorecer que una mujer que ha estado en contacto con un producto si hay una carencia de este tipo tenga más dolor muscular generalizado y por último les digo mire como ya esta duda era esencial pues buscamos a 100 personas consecutivas que les hubieran dicho que tenían fibromialgia y miramos a ver de todo lo que acabo de explicar de la morbilidad diferencial y del estrés si tenían alguno de estos problemas y la contractura del trapecio la pudimos mirar con un electromiograma que se puede saber se puede hacer un electromiograma del trapecio igual que hacemos de las extremidades y vimos que el 87% de las que les habían dicho que tenían fibromialgia tenían un hiperparatiroidismo secundario al déficit de vitamina D el 82% tenían falta de hierro el 65% tenían anticuerpos antinucleares positivos la falta de tiroides en un 69% artrosis 71 artritis 2 exposición a químicos no lo pudimos ver en todos los casos pero en 45% habían tenido exposición polimialgia reumática 1 sensibilidad química presentaban un 42 y alteración del láctico y pirúvico que es como en España puedo ver la disfunción mitocondrial en Londres hay una doctora en Inglaterra que se llama Sara Mígil que ya puede mirar ya el ATP yo aquí todavía no lo puedo mirar pero conseguiré que es para saber este tema de la energía con un análisis y la deficiencia de magnesio la característica principal es que todas las mujeres que les habían dicho que tenían fibromialgia tenían 2 3 o 4 o 5 patologías que pueden dar dolor muscular claro si te dicen que tienes una enfermedad incurable que no sabes que tienes no te miran la posibilidad de que tengas alguna de estas patologías no puedes saber y no puedes curar tampoco porque con sedantes y antidepresivos ya se ve que no entonces propongo protocolo que es hacer una historia clínica que analice condiciones de vida y trabajo control de hipertensión arterial y ver eso de las arrimias nocturnas para saber el estrés cardiovascular de las suecas y los suecos a ver si la tenemos las españolas y los españoles las radiografías necesarias el electromiograma de trapecio y en el cuestionario de historia de dolor hay que mirar todas las condiciones de trabajo que haya vivido y también las historias de abusos en el pasado y de violencia de género que haya podido tener y luego un protocolo analítico que ya es más técnico para médicos y médicas para que sepan qué podríamos mirar hemos hecho el cálculo de dinero para mirar eso no es tan caro pero es un poco más profundo que lo que se mira habitualmente en los protocolos entonces ¿qué tratamientos tenemos? y paso a final final entonces tenemos antiinflamatorios y analgésicos que ya sabéis que van así así opioides y ahora veréis que no es mi opinión solo yo no los uso sedantes y antidepresivos dependería de los casos la vitamina D casi siempre porque casi siempre está faltando a toda la población y además en estas pacientes la relajación la natación en agua caliente ejercicios de descontractura suave y tratar la morbilidad específica porque cada ser humano tiene una de diferente entonces eso que era mi diapositiva la anterior coincide con la última recomendación de la liga europea contra el reumatismo esta liga europea ha hecho unas recomendaciones que se llama McFarlane es el autor y dice para la fibromialgia es importante un diagnóstico rápido y un abordaje multidisciplinar en relación a mejorar calidad de vida y atención psicosocial y no tratar con fármacos psiquiátricos dicen ¿qué evidencia científica tenemos? es un artículo muy bueno que analiza dos mil más que dice tratamientos no farmacológicos que hayan ido bien el ejercicio aeróbico y los estiramientos con evidencia buena en todos los trabajos que han podido encontrar en cambio la terapia cognitiva multicompetencial la acupuntura la meditación que también lo han intentado evidencia débil de que mejora algo farmacología todas las fármacos que muchas de ustedes ya saben amitriptilina el triptizol la duloxetina el tramadol la pregabalina y la ciclovenzapirina evidencia débil de que puede mejorar algo por tanto las recomendaciones son intentar ejercicio físico aeróbico y más que te hagan masajes hacer algo tú puede ser poco a poco hacer bicicleta cinta caminar rápido nadar hacer ejercicios en la piscina alimentación rica en fruta y verduras también por el efecto antioxidante y yo recomiendo la ecológica porque para que no entren insecticidas y pesticidas ya en un cuerpo que tiene ya mucho muy limitada la oxidación reducción celular y afrontar el estrés porque si sabemos que el estrés es un factor social del dolor hay que identificar bien los problemas los talleres que se hacen ahora desde muchas asociaciones de fibromialgia han hecho un gran beneficio a las mujeres que participan en ellos porque habéis trabajado temas psicosociales del dolor en lugar de meternos solo en el calvario de dar psicofármacos y antidepresivos y tal que no mejoran o tramadoles que te dejan bueno es una dependencia mórfica que vamos con dependencia de los opiáceos atreverse a hablar claro y a sacar fuera la rabia grupos de ayuda mutua aprender asertividad y aprender a decidir reducir los pesos eso sí no hay que perjudicar más la musculatura dormir o estar estiradas en cama ocho horas relajarse algo después de comer no necesariamente dormir y los ejercicios aeróbicos que son los que hemos estado más frecuente con la evolución de estos pacientes que he seguido solo decirles que si diagnosticamos correctamente la morbilidad tratamos las carencias y disfunciones damos algunos analgésicos suaves hacemos este ejercicio y lentamente retiramos los opioides que me paso la vida retirando retirar opioides retirar ansiolíticos y retirar antidepresivos de 167 mujeres seguidas hasta 2017 hay una mejoría franca en un 56 moderada en un 32 y no mejoría en un 12 y esto está pendiente de hacer un estudio multicéntrico en el que os invito a participar que estamos ya con Mar Rodríguez Jimena que vino el otro día en Madrid Barcelona Sevilla nos faltaría el norte entonces Pamplona podría ser que intentamos coger como hemos hecho en este estudio pionero de 100 primeras mujeres 10 mujeres en cada autonomía que les hayan dicho que tienen fibromialgia y mirar a fondo todos los problemas y seguirlas con un abordaje bio psicosocial por lo tanto yo pienso que aún falta mucha ciencia para desarrollar la diferencia dentro de primaria pero que además los médicos de primaria a los que reivindico tienen que tener recursos para diagnosticar por tanto a un médico de primaria que sepa de lo que está haciendo se le tiene que dejar pedir una vitamina D y una paratormona si es lo más frecuente que hemos encontrado y además debe tener tiempo para escuchar diagnosticar y evaluar no 5 minutos de visita eso lo digo para que ahora no vayamos todas a decirles a los médicos que no hacen bien gracias gracias por su atención bueno gracias a ti por ajustarte al tiempo y dejarnos un espacio para un pequeño coloquio que podemos plantear ahora cuestiones preguntas que queríamos plantear la carne sin más levantar la mano y van a ir dando los turnos de intervención una primera mano bueno agradecerte la charla yo la verdad es que me he visto retratada en todo lo que tú has dicho a mí me diagnosticaron a fibromialgia en el 2001 pero yo seguí trabajando y consideraba que mi fatiga mis dolores tenían que ver con la profesión que yo hacía que soy educadora educadora infantil de 0 a 3 años con bastante carga bastante responsabilidad como el sueldo no llegaba pues tenía otro trabajo por las tardes es decir que yo prácticamente he trabajado unas 12 horas diarias y así me he pegado después de tener a mi hija pues me he pegado muchísimos años ¿vale? yo lo acarreaba todo al exceso vamos yo pensaba que lo que a mí me pasaba era sencillamente exceso de trabajo y muchísimo estrés hasta que en el 2014 un buen día no me pude levantar me dio bueno pues fue la espalda en el 12 o sea del 2014 o sea del 2001 al 14 fuiste aguantando yo me tomaba normalmente el iutrofeno no me hacía nada yo me autorrecetaba norótiles que se lo pedía a mi médica que me hacían era lo que mejor me funcionaba también voltaren que también le pedía y le pedía relajantes musculares porque muchas veces necesitaba bueno era tal el dolor que tenía que yo decía bueno me ha dado tal contractura que es que no me puedo mover pero yo me tenía que seguir moviendo ¿vale? en el 2014 la contractura fue tan brutal que me dejó tirada a nivel de espalda y a nivel de pierna no podía moverla bueno yo tenía que trabajar me pegué a base pues eso de me pinchaban vueltaren no sé qué no sé cuántos bueno la cuestión es que me volví a incorporar el trabajo a la semana lo tuve que volver a dejar porque otra vez me volvió a pasar y bueno desde entonces estaba en un peregrinaje en el cual lo primero que me diagnosticaron fueron problemas en la espalda de discopatías y de hernias fiscales bastante grandes y bueno un día fui a la reumatóloga y le dije mira me he vuelto vieja estoy y soy una vieja total y me dice no y ya te dije que tenías fibromialgia y entonces le dije bueno y esto qué es la fibromialgia igual que me habíais dicho que tenía colonia irritable pues tengo fibromialgia para mí era bueno pues no lo sabía lo que era entonces bueno pues me han empezado a tratar pues eso con los opioides etcétera etcétera como cartílago estoy en tratamiento de ácido dialurónico y yo insistía que me pasaba algo más le decía a mi médica a ver ya estoy harta que me digas que tengo fibromialgia y me he restirado y me mandes con el saldí a la casa es decir mírame mírame yo seguía insistiendo mírame mírame me han descubierto carencia en vitamina D me han descubierto una osteoporosis feroz que más me han descubierto aparte del colon irritable una vejiga hiperactiva me han descubierto un montón de cosas aparte de artrosis me han descubierto muñetas aquí estoy para operar en las rodillas también me dicen que me quieren operar yo por el momento les digo no bueno la cuestión es que aparte de la fibromialgia con la que me pusieron yo estoy bien insistir y afeliar me he ido a un médico particular me ha descubierto una disbiosis intestinal con predominio de algún tipo de cándida con un nombre muy raro que o no sé qué y con alteración bacteriana tengo bacterias patógenas en el intestino he empezado con alimentación con una dieta de exclusión porque me ha descubierto intolerancias a varios alimentos bastantes de los que tenía en mi dieta o sea trigo o sea todos los láceos o sea azúcar o sea todas las levaduras etcétera etcétera y solamente en la dieta de exclusión que me ha puesto este médico de Zaragoza y llevo una semana he bajado la inflamación que tenía brutal de intestino que tenía una tipa bastante con gases dolor de colon nada me decían colon irritable eso es así el tema de las diarreas también lo he bajado solo en una semana incluso en una semana he bajado dos kilos y medio que llevan diciéndome que baje de peso años pero yo nunca bajaba de peso por mucha dieta que hiciera siempre estaba yo creo que inflamada y en una semana que llevo solamente con alimentos diferentes me siento muchísimo mejor este dolor bueno al menos el de aquí ha desaparecido no el de toda mi espalda y bueno quiero decir que yo no estoy peleando solo porque es que yo lloro cada vez que voy digo ya estoy harta que porque me habéis puesto la etiqueta de la fibromialgia no hacéis nada conmigo he cambiado seis médicas diferentes la mitad no te hacen caso la mitad piensan que estás loca te mandan al psiquiatra con tratamiento psiquiátrico y eso entre el tratamiento psiquiátrico entre el saldiario llevo dos años y medio drogada con eso etcétera etcétera es decir me ha resonado todo lo que me has dicho y yo me ofrezco si queréis trabajar conmigo porque creo ¿eres eres de la asociación? no pero ponte en contacto con la presi para que yo pueda localizarte pero bueno yo te agradezco el testimonio no tenéis que explicar en la vida personal si no queréis quiero decir que te lo agradezco porque porque confirmas lo que lo que vamos diciendo no he querido poner la diapositiva la tengo de la relación de la flora intestinal con la fatiga porque acaba de salir últimamente pero es verdad que a muchas personas que les han dicho con lo irritable en realidad ahora sabemos y mira que hay mujeres que han pasado con este diagnóstico años diciéndole usted tiene nervios y resulta que el colon irritable es una alteración de la flora intestinal ¿eh? sí tú tú 30 y otras 40 y 50 ¿eh? o sea y yo misma seguramente he dicho alguna paciente hace años hace años que el colon irritable era por nervios les daba una cosa que salía en aquel momento que era un relajante del colon que se llamaba Dospatalin pero eso que es una posibilidad no muy agresiva ahora no lo hago porque miro la flora y lo que te están haciendo es una alteración que se ha comprobado la relación de los nutrientes porque también nos preguntábamos ¿por qué les faltan tantas vitaminas a algunas mujeres y a algunos hombres? ¿no? que estas carencias que yo te he dicho que no funciona ninguna célula bien porque les falta vitamina D pues vienen del intestino ¿eh? o sea que vamos cerrando el círculo pero lo que has hecho es lo que yo recomiendo a muchas mujeres y a muchos médicos y médicas que estudiemos más o sea nos falta ciencia ¿no? cuando digo que falta ciencia es que falta es que la falta y por ejemplo la aportación de la flora intestinal con el colon irritable es un ejemplo de ella que si esto es así imagínate la cantidad de gente que habrá sufrido cinco o seis deposiciones cada mañana pensando que tiene nervios y el resultado que es otra cosa y entonces a partir de aquí ahora he pensado que antes no os he dejado la dirección pero os digo que hay una revista que hacemos se llama Mujeres y Salud en que por ejemplo ya hay un artículo sobre eso de la flora y el dolor se llama mismatriz.net la podéis encontrar en internet es que antes no os he dicho la super final y si me queréis preguntar alguna cosa o al CAPS nos podéis escribir a caps arroba pangea.org que además como hacemos la revista interactiva cuando preguntáis algo sacamos un artículo de lo que nos preguntáis y lo explicamos más te agradezco el testimonio es así y por eso falta ciencia las médicas y médicos hay médicas y médicos con muchas ganas de aprender o sea pero también es verdad que hay muchas saturadas por el sistema con cinco minutos de visita han perdido el estímulo de estudiar es verdad o sea no tengo que reconocer porque a mí digo que la indignación de ver cada mañana cosas como la que me dices que lo veo cada día me da ánimos para por la tarde escribir y entonces hacer el tomorro que va a salir de medio ambiente y salud porque claro eso también lo tenemos que vigilar por ejemplo ¿por qué se altera la flora? bueno también por razones medioambientales por estrés también por antibióticos situaciones de estrés físico o mental por la forma de comer relativa ahora te han dado esta dieta por suerte no la tendrás que hacer siempre ahora tienes que hacerla un tiempo para reflotar la flora y seguramente te darán probióticos para poder equilibrarla y luego todo esto es ciencia bonita nueva mira siempre pienso he nacido demasiado joven antes porque ahora me encantaría poder saber más y me dará el tiempo que me dé pero es interesante y sobre todo ver que tienes alternativas que no es que no es el yo llevo dos años sin trabajo y me lo tengo que estar costeando claro que es otro tema bueno no sé qué pasará luego comentarte que desde los 12 años he tenido anemia y cada tres meses me tenían que dar me tenían que dar bueno para la anemia hierro cada tres meses y toda mi vida hasta que se me retiró la regla y cuando ya se me retiró la regla con 49 el G de tener anemia bueno ahora me dicen que no tengo bueno esta es la lo que pasa es que tienes que mirarte la ferritina por si las moscas aún te queda baja porque a veces no se ve la anemia pero ¿tenéis? alguna otra cuestión alguna pregunta yo sé que yo soy profesor de ingeniería y quería no sé si se me oye ahora mejor es que oigo ruido de aquí dime soy profesor de ingeniería y bueno en investigación he estado trabajo en relación con especialistas en neurofisiología ¿cuáles son los retos desde el punto de vista de la neurofisiología en este momento en relación a esta enfermedad o a la neurofisiología o síndrome y luego por otro lado también en representación a nuestro grupo u otros grupos de investigación de grupos cercanos que trabajan más en la en la parte de fisiología deportiva que aproximación en esa parte pero también desde un punto de vista tecnológico en ese aspecto que se puede esperar de la tecnología o que retos puede haber en el campo del desarrollo de productos tecnológicos que faciliten ese ejercicio quizás a domicilio ¿me dices tu nombre? Armando Maranda vale muchas gracias contesto a eso o quieres a las dos bueno primero claro los retos neurofisiológicos son muy importantes porque por ejemplo una de las carencias que me he encontrado por ejemplo para demostrar que la carencia de hierro tiene una relación neurofisiológica es porque el grupo que lo empezó a estudiar hace 30 años es un grupo de Israel que ha acabado estudiando Parkinson pero no cansancio o sea el grupo después te podré pasar los artículos y después me dejas tu dirección y hablamos pero hay muchos retos porque si no hay también una tendencia que salen todos los artículos que también te puedo pasar de Cohen y estos que dicen neurofisiológicamente en la fibromialgia esto hay una gran sensibilidad a los dolores luego cuando vas al artículo en sí no pueden demostrar son artículos contradictorios es decir que la mujer es más sensible al dolor que el hombre y que con poco dolor ya tiene mucho dolor y esta aproximación que lo hacen con calor con frío con no sé qué luego miran los neurotransmisores también lo hacen con ratas de laboratorio no sé cómo investigas tú si luego ahora por ejemplo hemos visto con SPEC por ejemplo con neuroimagen que el hecho de acercar un producto químico al olfato de una mujer que padezca sensibilidad química y fibromialgia pues altera el flujo cerebral no los he traído hoy porque no bueno porque si no me cabían y no hablaba 55 minutos pero alteran el flujo cerebral de partes del cerebro concretas del temporal izquierdo de zonas del cerebro o sea que hay una alteración fisiológica del flujo dentro del cerebro y luego qué neurotransmisores se alteran más o menos eso que te he dicho nos falta más ciencia o sea que claro que nos podéis ayudar mucho y en la otra parte la deportiva muy importante porque una de las cosas que tenemos que concretar no es decir ah usted tiene dolor haga rehabilitación ah no es que hay que saber qué rehabilitación necesita aquella señora en concreto porque y si tiene más bien tendinosis de los rotadores o si su problema está aquí entonces aquí es cuando viene la medicina deportiva a la que yo llego a una fisio a mi lado que es de fisiología deportiva porque me ayuda a concretar qué ejercicios de agua hacer aquella señora porque no puedo decir que todas naden que todas no hay mujeres que no pueden nadar porque se cansan tanto se ahogarán pues están en contacto con el cloro tendrían que ir a piscinas de agua salada que hay muy pocas o a piscinas con ozono o sea que la medicina deportiva nos podría ayudar mucho a saber qué ejercicios rehabilitaría mejor aquella mujer sabiendo que lo único que tenemos evidencia científica buena o sea que de alta calidad es que es el ejercicio físico moderado pero aeróbico el que nos puede ayudar o sea que nos podéis ayudar mucho yo que dejas después tu dirección y hablamos y otra señora la izquierda bueno primero gracias gracias por la exposición la verdad y bueno y gracias por preocuparte durante tantos años esa mirada también hacia la medicina que ha faltado muy poco o sea que ha estado poco presente en general yo comparto con Cigo mucho lo que has hecho lo de atención primaria como algo fundamental que la gente es decir porque a veces pensamos que cuando nos derivan a no sé dónde es donde vamos a estar mejor y no es verdad la atención primaria si la gente tiene tiempo y está formada es básica es básica para poder detectar bien para derivar a lo que tiene que derivar a mí sí me parece que hay que hacer esfuerzo por ahí pero es muy costoso también que haya planes de lo que estamos viviendo quiero decir que la gente tenga el tiempo necesario y que además tenga una buena formación yo de lo que estoy viviendo ahora pero bueno voy a ir un poco a lo que o sea yo por ejemplo he visto un montón lo que he ponido una parte más entera muy identificada verdad pero me parece muy interesante no quedarte solo con un tema que ahí está sino que ahí detrás y para poder curarte o tomar las medidas reales no quedarte y ya está y a ver qué pasa y bien y con todo el cariño para lo que pueda hacer pero quedarme así y en ese sentido me ha sentido muchísima falta que yo estoy en un momento yo ahora estoy parlamentaria y llevo dos años que a mí se me han disparado los dolores todos tritos entonces venía hasta lloro les comentaba a mis compañeras ¿qué pasa? son espacios donde no podemos estar porque tenemos fibrogancia o ¿qué ocurre? pero verdad yo siempre estoy muy sensible estos días y me pasa eso entonces me parece terrible pero al oír te digo si es que realmente sabiendo lo que hay tratándolo bien no tenemos por qué pensar que no podemos estar en muchos sitios y lugares en las condiciones que tengamos que estar yo realmente he llegado a pensar que en los espacios imposibles para cualquier persona que tuviera algo no poner estrés es evidente pero no sé si me estoy explicando bien perfecta te estás explicando perfecta por lo que tenemos es una mental para que tampoco nos paralice la vida que podamos continuar la vida entonces bueno yo también me ofrezco para estudios y nada pues decirte eso que me parece también bueno desde lo que puedo hacer desde el espacio en el que estoy es un poco evidente y poder trabajar te agradezco mucho el testimonio también porque tú vienes de de una situación en que el estrés es mental es lo he vivido ¿sabes? o sea que yo he estado ocho años de diputada también y bueno aprendí a a relativizarlo con una técnica que ahora te explicaré pero pero lo que me estás diciendo además está bien porque tuve que hacer también intervención política para decir bueno ¿cómo vamos a estudiar la salud de las mujeres? por ejemplo si a las mujeres solo las estudian en el centro en Barcelona se llamaba centros de atención a la mujer y yo decía a ver ¿a qué mujer atienden? pero en los centros de atención a la mujer atendían citologías vaginales y y y nada más y menopausia fíjate y yo decía hice una interpelación que está en el Parlamento de Cataluña la puedes pescar que verás que hablo de decirle oiga ¿ustedes creen que la mujer solo es un útero con patas? que hasta se levantó un consejero así digo o es más cosas porque resulta que la mujer puede tener tiroides les decía ya no les dije nada de fibromialgia puede tener otras enfermedades entonces si ponen a centro de atención a la mujer a que solo les miren los bajos no vamos a ver nunca a la mujer entonces y cambiaron el nombre conseguí que pusieran centro de salud sexual y reproductiva a estos centros que todo el mundo ya le llaman PASIR que es centro de atención a la salud reproductiva y que la mujer la atienda al médico de atención primaria primero de todo conformado y después que no confiemos está muy bien en la derivación como única solución allí en Cataluña fue una moción de las asociaciones de fibromialgia y fatiga que insistieron en que la atención fuera de hospital de tercer nivel pero hospital de tercer nivel te puede ayudar a un diagnóstico pero no te puede seguir el día a día y estas personas tienen de todo pueden tener una neumonia como pueden no haber arreglado nunca el hierro aunque ya no tengan la menstruación por lo tanto tienen que volvérselo a mirar una vez en la vida por lo tanto la relación con la patología concreta la tienen para mí que atender médicos de primaria formados que podemos hacer estamos preparando un curso online por ejemplo que lo he hecho para el ciclo menstrual para que los médicos de primaria puedan hacerlo y lo pueden seguir médicos y médicas de toda España o sea que esto se podrá seguir y ahora te hago solo una anécdota porque estudié el tema de política y salud eso me tocó en un momento que hicimos una colaboración con una sueca Kaisa Kaupinen que estudiaba la relación de salud de las políticas en Europa y vieron que las francesas tenían mucha peor salud que las noruegas o sea las políticas las mujeres que eran presidentas o ministras o parlamentarias y que diferencia había tenían menos hipertensión menos ictus porque la política era el ciclo cardiovascular que te he explicado del estrés o sea que aquí te puedes dar el estrés pues las ejecutivas y ejecutivas suecos que tienen esta alteración en las hormonas la tienen las políticas o las sindicalistas o las que hacen tres cosas a la vez ya son tres estrés entonces vieron una diferencia la noruega las francesas hacen política muy en solitario o sea ellas son bueno han salido adelante porque son buenas dicen ellas y son competitivas y somos políticas y las noruegas se apoyan en el movimiento feminista y en las asociaciones de mujeres que las han sacado adelante entonces una estrategia mía fue como yo tenía el CAPS que era mi ONG de base pues pasar cada día por el CAPS antes de ir al parlamento y resolver temas de salud que tenía que hacer igualmente porque yo he sido siempre de la ONG y dirigido el programa Mujer Salud y Caledad pues no dejar de dirigir el programa de salud antes de ir al parlamento y yo creo que me salvó porque no hice hipertensión pero te explico porque es básico tener otras redes ¿sabes? porque las redes parlamentarias son androcéntricas totalmente como la medicina también como casi la mayoría de ciencias y te tienes que apoyar en redes sociales que no sean tan androcéntricas para sobrevivir con salud ¿eh? para que no y después estoy de acuerdo contigo que otra esperanza es ver que hay investigación adelante a mí me ha sorprendido este estudio EULAR que he puesto al final de McFarlane porque McFarlane es un buen reumatólogo que diga es horrible que en 20 años que estudiamos porque él hizo un artículo hace 20 años y en este artículo del McFarlane dice es horrible que en 20 años no hayamos avanzado casi nada en el tratamiento o sea hemos avanzado en ¿dónde estaba? ya saldrá ya ya me lo he saltado bueno la cuestión es que él dice es horrible que no hayamos avanzado en el tratamiento y eso me ha bueno me ha golpeado en el sentido que estoy de acuerdo es horrible este McFarlane de 2016 este autor es el jefe de los reumatólogos y ha hecho este estudio lo han hecho con representantes de toda Europa no he podido encontrar el nombre del español pero dicen que son 16 expertos que han puesto en este grupo de estudio a personas de la sociedad civil y a pacientes no está bien porque es un estudio que no es solo los médicos dicen qué es lo que va bien y no va bien han estudiado evidencia científica y lo han hecho de forma colegiada y él dice en 20 años ¿qué hemos hecho? pues sí pues tenéis y tenéis razón en haberos organizado es otro fenómeno sociológico estudiar ¿cómo puede ser que en España tengamos 150.000 mujeres organizadas en asociaciones de fibromialgia y fatiga? no hay 160.000 mujeres organizadas por el riesgo del sarampión no sé no hay otras enfermedades ni por la depresión porque las muy depresivas no se pueden organizar pero las otras estáis organizadas por lo tanto quiere decir que hay una carencia que necesitáis necesitamos una ayuda dime tú después me dices tu dirección ¿y cómo te llamas de nombre? Tere vale hay una palabra pedida no sé si se ha volvido alguna más bueno otras más si quieres escuchamos y luego las contesto todas vale muchas gracias por tu trabajo hace muchos años que lo conozco y bueno te sigo la manifestación te tomo un par de preguntas he entendido como que la terapia cognitiva que parece que ahora mismo está como mi es que es bastante favorable todo el mundo a ella como que tú no la consideras así yo solo no ya de acuerdo y dime y la otra y luego la otra pregunta es que bueno yo creo que efectivamente la atención sanitaria en la atención primaria pues es una atención cercana con alguien que te conoce y tal pero yo creo que que una unidad de fibromiancia donde se contemplaran muchas cosas porque el problema que tiene la atención primaria es que bien tienes cercanía pero luego dice vete y haz esto vete y haz lo otro vete pa' aquí vete pa' aquí si, si, si o sea no se puede decir nada a relajación natal yo si pienso que una unidad de fibromial donde hubiera pues un equipo multidisciplinar entre otras cosas para un fisioterapeuta diría mejor que no estaba siendo adecuada y que había el tratamiento más pero bueno parece que eso sigue existiendo en la primaria y podría saber está bien está bien vale pues vamos a tomar las dos preguntas te lo anoto vale hola buenos días has hecho un poco en que la utilización como la manipulación de insecticidas o work o productos órganos corporados puede perjudicar vamos a decir la cosa puede producir vandiga o como puede perjudicar a la salud yo el que manipula o el que utiliza pues es una forma pero por olor lo has que reducir o el que digo yo que por olor como repercute también para el que utiliza el que come los productos que se utilizan con esos insecticidas muy bien creo que había una última pregunta o no no vale pues contesto las cuatro y sí mira terapia cognitiva claro si favorecer la terapia cognitiva solo o sea el que dice evidencia débil también es el grupo este de McFarlane que no soy yo sola pero es como si dijeras que tú es aceptar que estás acostumbrada al dolor o sea y que necesitas cambiar tu conducta hacia el dolor entonces claro sí que está bien cambiar la conducta primero el cambio de conducta siempre digo es expresar la rabia y ponerse de acuerdo en afrontar la asertividad ir a buscar otras soluciones es un cambio pero si solo fuera conducta el problema aceptaría lo de que es una enfermedad de la mente y yo creo que no que es una enfermedad del cuerpo y de la mente entonces no puedo no puedo aceptar esta por eso me sale pero bueno el McFarlane estudia las evidencias con muchos otros grupos y también ve que no hay una evidencia débil pero está bien si haces meditación haces acupuntura haces tal seguro que mal no te va a ir hay evidencia débil de mejora pero y luego tienes toda razón que al hacer énfasis en la última diapositiva yo te lo he dicho al principio con la doctora Cohen de Reino Unido que habla de unidades multidisciplinares totalmente de acuerdo claro yo ahora hablo de mi práctica profesional y en mi despacho tengo una fisioterapeuta que es de medicina deportiva una psicóloga que conoce la enfermedad y conoce la manera de afrontar el estrés y hemos y trabajamos juntos ¿no? o sea y es verdad que en primaria no es vaya a hacer esto sino que tendría que haber unidades lo único que te decía es no unidades de tercer nivel sino que se pueden crear unidades a nivel de la misma primaria o sea que totalmente de acuerdo entonces hay estudios en la parte genética no concluyentes en cuanto que hay un gen que altere esto si fíjate si hay estudios que Martin Paul ha hecho uno último en que ve como los tóxicos ambientales o la comida que comas cambia el gen como se reproducen los genes de la oxidación reducción celular este es un artículo muy nuevo quiero decirte pero no es que tú heredes esta porque los genes se modifican o sea el ambiente modifica genes o sea el ambiente te puede cambiar y de hecho está pasando cada vez tenemos más tipos de cáncer ya lo veréis por desgracia es el capítulo triste del libro Medio Ambiente y Salud porque claro cada vez tenemos más cáncer de páncreas más linfomas hotkinianos y no son hereditarios son que pero por ejemplo que la madre haya estado expuesta a insecticidas organofosforados en la época en que gestó el niño puede dar lugar ya a malformaciones congénitas por ejemplo hay plagas de labio leporino en zonas de agricultura y dices el labio leporino es un castigo de Dios no es que fumigaron a las madres cuando el niño tenía tres meses de feto no tres meses de vida y el niño salió en Iowa hay estudios hechos de población entonces con la genética directa no hay tanto como la cantidad de personas que ahora tienen enfermedades emergentes o sea no es tan hereditario como ambiental te diría yo pero sí que una predisposición a por ejemplo enfermedades mitocondriales hay personas genéticas en el artículo no es igual no vale la pena pero he puesto un gen en la disfunción mitocondrial hay un gen que si lo heredas tienes más tendencia a la disfunción mitocondrial entonces si tu padre o tu madre ya lo tenía y tú te fumigan y ya tienes esta tendencia genética es más fácil que hagas una disfunción mitocondrial y por último usted me dice esto es una conferencia entera lo que me pide que no se la voy a hacer pero está publicado en la revista Mujeres y Salud tengo un artículo entero de matar moscas a cañonazos bueno es igual matar moscas a cañonazos que es un artículo en que explico el papel de los órganos fosforados y sí que perjudican mucho al que lo aplica porque precisamente no cumple las normas de seguridad de higiene en el trabajo muchos agricultores no se ponían ni guantes ni careta ni nada y muchas personas que cuidan un jardín suyo he visto casos de que tampoco se lo ponen y resulta que están poniendo cada semana en un peral oh tengo un limonero fantástico y entonces me venían pues con un síndrome premenstrual por exceso de estrógenos y yo les pregunto pero tú estás utilizando órganos fosforados no ¿qué es órgano fosforado? el baigón que teníamos antes para las casas que para las cucarachas era un órgano fosforado ahora ya le han cambiado la fórmula no sufráis ahora es permetrina pero es mejor si utilizáis insecticidas químicos ventilar siempre y las plantitas que tengáis en casa en el balcón les ponéis el insecticida en el balcón y luego al cabo de 24 horas las entráis en casa porque si no esto que perjudica el sistema nervioso central primero el respiratorio segundo pero después altera enfermedades autoinmunes y puede producir fatiga crónica y fibromialgia y sensibilidad química y sí que y sí que tenemos casos de aplicadores de insecticidas en Barcelona por ejemplo los que lo aplican en los supermercados que así que nos avisaron de muchas cosas que en los supermercados ponían directamente en los jamones ponían insecticidas o sea para evitar yo pensaba Dios mío sí y eso nos lo explicaron los aplicadores que también quedaron afectados profundamente porque lo hacían sin ahora creo que hemos hecho mucha propaganda para que no se haga creo que ya no se hace pero que hemos de evitar la aplicación como si no pasara nada con el olor porque esos productos al que te pongan la máscara o que te pongas guantes o que te pongas no, está bien lo que usted pregunta con el olor y luego a las personas que pones el producto te dicen plato de seguridad 15 días plato de seguridad pero ese plato de seguridad a los a los que lo ponemos puedes y está estudiado te lo dicen pero ¿cómo es lo que usted? claro pues muy bien el olor solo el olor solo altera a las personas que ya tienen sensibilidad química pero no la puede producir el olor solo les altera por eso se encuentran ganas de vomitar y confusión pero la alteración y el plazo de seguridad estoy totalmente de acuerdo con usted que no lo sigamos bien en muchos juicios te miro a ti porque en muchos juicios el plazo de seguridad dicen cumple la normativa 48 horas bueno ahora sabemos por ejemplo que el clorpirifos que es un órgano fosforado con cloro que se utilizaba muchísimo y se utiliza todavía en agricultura pero y hemos conseguido que no se puede aplicar en la vida doméstica porque hicimos una batalla legal para que no se pudiera usar el clorpirifos duraba en los juguetes de una guardería un mes y medio un mes y medio activo o sea que cuando decían plazo de seguridad ¿qué plazo de seguridad? si un mes y medio después el niño cogía un juguete y todavía había clorpirifos que además altera el desarrollo cerebral del niño bueno muchas cosas y tanto yo los plazos de seguridad veo que no son seguros porque no han estudiado los efectos secundarios y a largo plazo de las cosas tenemos una pausa ahora está a las 12 Carmen va a seguir con nosotros aquí yo no me voy yo no me voy nos volvemos a ver aquí a la tarde gracias